Muy buena tarde a todos y todos. En esta ocasión, el grupo de estudios euroasiáticos en marco del seminario Ulises Granados trae para ustedes una conferencia muy importante en torno a la geopolítica en el Estrecho de Taiwán. El Estrecho de Taiwán es un punto de histórica tensión geopolítica entre China, Estados Unidos y la República Rebelde de Taiwán, por así decirlo. En esta ocasión, nuestro expositor nos va a exponer básicamente las claves para entender su importancia estratégica y cuáles han sido las dinámicas que se han manejado últimamente en este estrecho de gran relevancia para el mundo. Básicamente, lo vamos a tener en unos momentos más y me permito leer la semblanza de nuestro expositor. Eduardo Tzilia Pango es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Política y Cultura en la UAM, Unidas Xochimilco. Es integrante del Grupo de Estudios sobre Eurasia, GC. Tiene la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestro en Estudios de Asia y África con especialidad en China por el Colegio de México y candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, ha fungido como consultor, consultante en el Departamento Internacional del Partido Comunista de China sobre las relaciones chinas-México y China-América Latina en el Caribe. Entre sus más recientes publicaciones se encuentra el artículo La provisión de China del bien público global de la salud en México en la coyuntura del COVID-19, publicado en la revista Interacción Sino-Ivoamericana en 2022, así como el libro 70 años de existencia de la República Popular de China, 1949-2019, publicado por el Colegio de México en este año, 2022, además de poco más de 50 artículos, capítulos de libro, libros, reseñas sobre relaciones internacionales de China, el sistema político chino, geopolítica, bienes públicos, globales, relaciones China-América Latina y la iniciativa de Franja y la Ruta de las Dinámicas en el Este de Asia. Sin más pormenores, le doy la palabra a nuestro especialista, el maestro Eduardo Tzilia Pan. Sí, muchísimas gracias Jesús por la presentación y bueno, yo también me agradezco a nuestros colegas que colaboran y que participan en el grupo de estudios sobre Eurasia. En la realización de este seminario sobre geopolítica en Asia, que recordemos, pues tiene este objetivo, ¿no?, de mantener vivo el legado de quien fuera uno de los grandes especialistas en México y América Latina en estudios sobre Asia. Y en mi caso particular, pues, toca turno de compartir un poco con ustedes lo que tiene que ver con la geopolítica en el Estrecho de Taiwán, ¿verdad?, que como ya mencionó Adrián, pues es un punto, ¿no?, un punto ahora de conflicto geopolítico y parte, pues, de la intención del seminario tiene que ver con rescatar estos conceptos que nos ofrece Ulises Granados en lo general, pero también la geopolítica, ¿no?, en lo particular, sobre el asunto. y para esto me voy a permitir compartir pantalla. No sé si ya se alcance a ver. Sí, con claridad, se ve bien. Muy bien, bueno. Bueno, pues este es el tema, ¿no?, geopolítica en el Estrecho de Taiwán y me gustaría, pues, un poco, ¿no?, recordar la geopolítica como este marco analítico que ofrece Ulises Granados y que él define básicamente como el estudio del papel qué factores como geografía, demografía y la cultura de algún país o región desempeñan en la política, sobre todo en la política exterior, pero que además estos factores, geografía, demografía, cultura, son conceptos definidos por la coyuntura histórica, ¿no?, esto es muy importante, de manera que el trazo histórico de los conceptos geopolíticos resalta la importancia de la historia para la comprensión de la forma en que China particularmente se relaciona con otros. Este es un primer acercamiento a lo que el doctor Ulises Granados nos ofrece como geopolítica. Un primer postulado, ¿no?, de Ulises Granados, pues, es identificar y comprender los focos de tensión para la constante búsqueda de preservación de la estabilidad y de la paz en el mundo. Este primer motivante le llevó a realizar su tesis de maestría en el Centro de Estudios de Asia África del Colegio de México en 1991 y 98, particularmente después de observar que, seguido de la península coreana, ¿no?, cuyo tema se habló un poco en la primera mesa del viernes pasado, el Mar del Sur de China es el espacio más propenso a derivar en un escenario de guerra. Y, bueno, me acabaría de recordar que el Estrecho de Taiwán, Taiwán, forma parte de este entramado geopolítico del Mar del Sur de China, ¿no?, muy importante. Bueno, entonces, estos focos de tensión son como este primer gran concepto para acercarnos a la explicación, a la comprensión de un problema geopolítico particular. El otro concepto que Ulises Granado nos ofrece, pues, es el de centro-periferia. Pero este concepto no se refiere necesariamente al concepto valerstaniano, ¿no?, de Imán el Valerstein, del sistema mundo, sino más bien se refiere a las fronteras de la acción geopolítica. En este sentido, la periferia, pues, es el espacio, ¿no?, de poca importancia para los procesos políticos coyunturales y, sobre todo, para la toma de decisiones políticas. De manera que el centro, en este sentido, se podría denominar como el centro de la toma de decisiones que afecta a un espacio en particular. Y la periferia se podría denominar como el límite, el espacio límite, donde las acciones desde un centro político, pues, empiezan a desdibujarse, ¿no? Tienen, como lo he mencionado, pues, un límite en su acción o en su influencia. De aquí nos pasamos a estos conceptos de control central y regional, que básicamente se refieren a la tensión producida entre los gobiernos centrales, y en este caso, Beijing, y los gobiernos regionales o locales, que podríamos denominar, en este caso, Taipei, para el desarrollo integral de las fronteras vía la implementación de políticas económicas, regulación de flujo de bienes y personas, determinación o eliminación de aranceles, etcétera. De manera que lo que estamos viendo en el estrecho de Taiwán, un poco adelantándonos al tema, es la pelea o la lucha por el control central de la dinámica regional. Es decir, es la lucha de Beijing por querer asumir el control central de lo que pasa en la región denominada estrecha de Taiwán, y también la lucha de Taipei por querer dominar centralmente hablando una región en particular. Sobre todo, de manera mucho más reciente, lo vamos a estar viendo. Y bueno, el cuarto concepto que nos ofrece Ulises Granados para este asunto, pues, es el de región. Región como constructo geopolítico, ¿verdad? En el que se definen los procesos interactuantes de un espacio común en particular. Y además, bueno, en este sentido, el estrecho de Taiwán es precisamente la manera en que se denomina o que se podría denominar a la región que vamos a tener o asumir como objeto de estudio, ¿no? Para la reflexión de al día de hoy. Entonces, bueno, estos son estos cuatro conceptos muy importantes. Y bueno, pues, de aquí nos pasamos a entrar en el tema. Y para entrar en el tema, yo les invito a tener muy en cuenta, muy presente este concepto, esta idea de la gran unidad que, de alguna manera, es mi interpretación, caracteriza la configuración de la geopolítica china, ¿no? En general. ¿A qué me refiero con la idea de la gran unidad? Bueno, me refiero precisamente a la aparición, ¿no? De una necesidad geopolítica derivada de una época en la historia de China de gran turbulencia conocida como el periodo de primavera y otoño y después conocida, o la que le siguió, como la época de los estados combatientes, que es en esta coyuntura precisamente donde cuando nace Confucio y que Confucio al ver este resquebrajamiento, ¿no? Ahí les estoy compartiendo yo un mapa, este resquebrajamiento de unidades políticas que estaban luchando entre sí por el control del territorio, pues decía Confucio, bueno, parece que al final la ausencia de armonía se deriva de la desunión o de la fragmentación. Y bueno, para evitar precisamente esa situación, decía Confucio, habría que apostar por la gran unidad, ¿no? El dato. Y esta gran unidad, es importante destacar, tiene una base cultural, ¿no? Es decir, ofrece a la civilización china como espacio de diálogo y armonía social. Entiéndase que, de alguna manera, la civilización china funge como un mecanismo de transmisión, vamos a decirlo, de diálogo, de ideas, y también la idea de la gran unidad parte de, obviamente, lo que ya se ha dicho, un necesario control territorial, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, una vez asentada la primera dinastía, la dinastía Qin, en el siglo tres, antes de la era común, este, pues, se empieza un proceso de continua expansión de la frontera, ¿no? Otra vez vuelvo al asunto de la frontera como ese espacio en el horizonte geopolítico en donde terminan los impactos de nuestras influencias políticas. Entonces, bueno, aquí podemos ver que la idea de una sola China, que se refiere a la unidad política entre China y Taiwán, precede por mucho la situación contemporánea, por mucho. tiene raíces precisamente hasta este punto, hasta el punto de la historia de las dinastías chinas. Y bueno, pues, avanzando, me gustaría recordar la aparición, ¿no? ¿Cuándo apareció Taiwán en el horizonte geopolítico de China? Bueno, tenemos, se tiene registrado que los primeros contactos parece que se dan entre el siglo III y la dinastía Tang, ¿no? Que fue en el siglo más o menos cinco, siete, perdón. Ajá. La historia de la República Popular China, quiero destacar, localiza Taiwán en el horizonte geopolítico chino desde el año doscientos treinta de la Era Común, durante la época de los Tres Reinos, en el que Sun Quan, ¿no? Rey de Wu, envió soldados a esta región que en ese entonces aparentemente era conocida como Yijou. Y bueno, según registros históricos elaborados durante las dinastías Suey y Tang entre los siglos seis y diez, la población Han empezó la migración al área conocida en la actualidad como la isla de pescadores o Penghu, cuyo desarrollo impulsó el de Taiwán posteriormente. Entonces, vemos que para los chinos, Taiwán de alguna manera ha estado en el horizonte, para los chinos continentales me refiero, Taiwán ha estado en el horizonte geopolítico de ese constructo social que podemos denominar China desde tiempos muy ancestrales. Y este es un primer punto que cabría destacar, el uso de la historia para fines de legitimación de la acción en la región del Estrecho. Y bueno, aquí otros datos, que en el siglo trece se dio un amplio contacto entre la isla y Chuanjou, que en ese entonces era el puerto que controlaba los flujos comerciales de esta región. Siglo dieciséis se empieza a dar una importante migración de personas del continente hacia la isla donde no solo llegan a a querer intentar controlar el espacio sin mucho éxito porque la isla ya está habitada por sociedades, por gente, y en el siglo diecisiete se da pues un comercio japonés también con intentos de querer controlar este espacio también sin mucho éxito. lo que sí es importante destacar es que durante este periodo Taiwán empieza a asumir pues el rasgo de entrepot, ¿no? que es como este concepto de geoeconómico que define a un espacio que funge como punto logístico de almacén de llegada y de partida de mercancías sobre todo un punto de descanso vamos a decirlo Taiwán fungió en este sentido como un entrepot y bueno en este mapa que a lo mejor pueden ver ahí que es el de la dinastía Tang se observa como pues lo que les decía esta preocupación de controlar estos espacios para ampliar las fronteras de la acción política china con el objetivo sobre todo de cuidar la esencia de la civilización china basada en la cultura que nace en lo que desde la geopolítica clásica podríamos denominar el área pivote o el hertland chino que se ubica básicamente en donde nacen las grandes culturas chinas en la cuenca del río Yangtze y que bueno al final la expansión busca controlar los espacios para evitar los ataques hacia el hertland estos espacios que también desde la geopolítica clásica podemos denominar áreas pivote áreas tapón perdón ¿no? y bueno vamos avanzando la isla pues empieza a resultar un foco de tensión para la sociedad china del momento porque los europeos entran en el imaginario geopolítico china hasta este momento la sociedad de chinas tendían a tratar no lidiaban con sociedades que de alguna manera se acomodaban a la estructura regional que podríamos también denominar confuciana que es este famoso sistema tributario donde la civilización china resultaba ser el epicentro de una dinámica regional social y los pueblos circundantes reconocían la superioridad cultural china y entonces se volvían tributarios de las dinastías pero cuando los europeos entran en escena ajá se empieza poco a poco a resquebrajar esta dinámica ¿quiénes fueron los primeros europeos que de alguna manera entran en esta situación? pues son los holandeses particularmente aunque también hubo antes un acercamiento portugués de ahí que la isla de Taiwán en algún momento se le haya conocido también como Formosa por supuestamente lo que vieron ellos pues fue la hermosura de sus playas y de la región de la isla por eso le denominaron así pero lo que quiero destacar es la presencia de los de los holandeses ¿no? que primero se posicionan en las islas pescadores más adelante voy a mostrar un mapa donde se pueden ver estas islitas en mil seiscientos veintidós ¿no? siglo diecisiete y de ahí empiezan a querer fomentar migración tanto a la isla como al continente ¿ah? y este es el primer intento de los europeos de querer entrar a China con fines eminentemente comerciales porque existe o empiezan a ser mejor dicho gracias a la influencia de escritores como Marco Polo por ejemplo empiezan a ser la idea de que China es un reino muy rico y que bueno por ende hay un gran mercado que explotar ¿no? los españoles son otros de los europeos que entran en escena ¿no? en seiscientos veintiséis muy importante es la presencia ahí y no logran sostener mucho tiempo vamos a decirlos este su presencia en el continente de manera que en mil seiscientos cuarenta dos pues se este se tiene que se tienen que ir mil seiscientos treinta y cinco mil seiscientos treinta y seis quiero quiero destacar la presencia de Zheng Ryulong que es un pirata muy famoso en la historia de China que en este momento se está dando el cambio de la dinastía Ming a la dinastía Qing de los Manchúes y Zheng Ryulong es un general pro Ming que de alguna manera empieza a querer refugiarse en Taiwán para desde Taiwán lanzar ataques contra las hordas de los ejércitos Qing que están avanzando hacia el sur lo cual de alguna manera siente un precedente en Taiwán como un espacio de de fuga de fuerzas políticas mil seiscientos sesenta y uno el caso de Koxinga como se le llamó también Zheng Cheng Gong que es el hijo de Zheng Ryulong otro pirata muy famoso derrotó a los holandeses en mil seiscientos sesenta y dos de hecho los logra expulsar de 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 Taiwán ¿no? que ya estaban los holandeses bien asentados ahí y además de acuerdo con las fuentes chinas en esta en esta batalla o en este en este conflicto que se da entre Zheng Cheng Gong o Koxinga hijo de Zheng Ryulong y los holandeses supuestamente Koxinga les dice a los holandeses Taiwán siempre ha sido parte de China y esto es muy importante porque demuestra vuelvo a lo mismo la importancia de la historia para la legitimidad histórica de la causa política en torno al estrecho de Taiwán mil seiscientos cuarenta y ocho se da por primera vez una integración formal al imperio Qing es decir una dinastía lo cual también es importante destacar porque si bien Taiwán ha estado en el imaginario geopolítico resultaba ser parte de la frontera de manera que no había una necesidad sino hasta que llegan los europeos que Taiwán se convierte en parte de el centro de la toma de decisiones que afectan a la geopolítica y por eso se integra el imperio durante la dinastía Qing de aquí a lo mejor doy un salto un poco grande hasta mil ochocientos veinticuatro con los ingleses que también buscan ocupar Taiwán no lo es difícil la ocupación una serie de refregas de tensiones en el marco de la gran presencia británica que después va a desembocar en las guerras del opio y que a raíz precisamente de las guerras del opio en mil ochocientos cincuenta y ocho se firma en este los los bueno más bien como resultado de las guerras del opio se firman los tratados desiguales y se formaliza un mecanismo que se conoce como los puertos de tratado que es básicamente la apertura de numerosos puertos comerciales para que los europeos puedan comerciar con China y Taiwán se vuelve parte paulatino empieza a abrir varios de sus puertos y los franceses que más tardíamente llegan pues los europeos perdón que más tardíamente llegan a escena sin mucha presencia son los franceses que también ven en Taiwán parte de este entramado regional que ellos buscan dominar pero que se concentra más que nada en el sureste de Asia y sobre todo en lo que ahora conocemos como Vietnam y bueno aquí el mapa de la máxima extensión que tuvo la dinastía Qing en su momento que es el control de este o más bien que para mí yo se los muestro porque expone el control de los tapones geográficos que les mencionaba en geopolítica clásica se conoce como buffer state o estado tapón como estos estados que las grandes potencias buscan controlar y tener ahí también se le conoce como estado colchón para evitar cualquier conflagración o cualquier ataque por medio de ese territorio la guerra en Ucrania lamentable pues es el intento de Rusia de querer controlar el estado tapón que implica Ucrania y entonces lo que vemos aquí es más bien una expansión territorial muy enorme que se dio durante la dinastía Qing que busca controlar no estados tapón porque en este momento todavía no existe en China estados nación como los conocemos en la actualidad sino regiones o zonas tapón alrededor de el Herland chino entonces se busca controlar la región que se conoce ahora como Mongolia la Manchuria el Xinjiang el Tíbet y obviamente la costa del sur sureste chino donde está evidentemente Taiwán entonces todas estas regiones son controladas por la dinastía Qing y de alguna manera logran sostener la protección del Herland chino que se ubica sobre todo ahí en el mero centro y además hay sociedades tapón si es que lo podemos decir así como es el caso particularmente de los reinos el reino de Choson en ese momento y el reino de Anan en el sureste de Asia hoy Vietnam pero bueno cuando entran los japoneses japoneses en escena Taiwán vuelve a convertirse en foco de atención porque los japoneses ven la oportunidad de controlar la isla y los de la dinastía Qing los Qing ven obviamente el riesgo geopolítico que supone que no puedan ellos controlar esta zona tapón en 1871 se da un naufragio desde las islas Ryuchyu que se conocen que actualmente forman parte de Okinawa donde nació el karate por decir un dato y este este naufragio pues estaba era de japoneses que llegan a Taiwán y que la gente taiwanesa que está en ese momento reacciona muy violentamente los masacra y hay un reclamo japonés lo cual supone también una justificación para buscar querer controlar la isla el problema del sistema tributario este en este sentido es que se considera desde la dinastía Qing que Japón particularmente pero sobre todo el reino Ryuchu que en ese momento es independiente y Chosun o Corea son tributarios de los Qing de manera que es vamos a decirlo si es que lo podemos decir en términos actuales es jurisdicción de los Qing castigar reprender esa acción que ocurrió en la isla no de Japón porque Japón decía yo quiero castigar a los culpables y los Qing decían sabes que no es tu deber es mi deber como la gran civilización pero en este momento la dinastía Qing ya está muy debilitada no puede de alguna manera gestionar ese problema en particular tiene problemas más grandes sobre todo lidiando con los europeos y entonces en 1874 se llega a un acuerdo entre China y Japón donde la dinastía Qing reconoce la molestia japonesa y los japoneses avisan a los Qing que van a ir a reprender a los taiwaneses en este y bueno pasa esto después en el marco de la primera guerra sino japonesa y después de la firma del tratado de Shimonosuke que es el tratado desigual que firma el ya entonces Japón de la dinastía Meiji con la dinastía Qing no perdón el Japón de la renovación Meiji con la dinastía Qing firmó un tratado desigual donde se reconoce el control japonés de Taiwán me equivoqué ahí puse en 1964 es 1864 1894 1895 la primera guerra sino japonesa y en 1894 de hecho a raíz de esta turbulencia que se está dando en Taiwán surge un primer intento efímero de organización política que es alterna al sistema dinástico imperial de los Qing que es una primera república no funciona pero crea un importante precedente de una dinámica que está siendo cada vez más autónoma en Taiwán que se despega del continente es muy importante destacar y bueno con la firma del tratado de Shimonoseki no solamente Japón abre el paso para la denominación colonial de Corea que se dio porque al final este tratado también de alguna manera hace que los Qing se despeguen un poco de la relación tributaria que tienen con Corea abriendo paso repito la denominación colonial sino que también dominan Taiwán y lo dominan durante 50 años de 1895 a 1945 para ir avanzando rápidamente quiero destacar que parte de lo que actualmente pasa en Taiwán pues tiene que ver con la guerra civil china que se dio entre 1927 y 1945 con un interludio por ahí pero bueno que al final enfrentó a los nacionalistas o el partido nacionalista del Wominidang y el partido comunista chino o los comunistas les pongo una serie de datos del cual el que me gustaría destacar es más que nada la fundación del partido nacionalista en 1912 seguido de la revolución que dio nacimiento en la república de china pero también el acercamiento que tiene el partido nacionalista con la unión de repúblicas socialistas soviéticas la URSS porque en ese entonces la URSS veía en el partido nacionalista un partido revolucionario además organizado en una estructura similar al partido comunista de la unión soviética es decir una estructura leninista entonces veía en el partido nacionalista el partido revolucionario que había que apoyar para lograr la revolución social en china después cuando se funda casi este diez años después cuando se funda el partido comunista de china el partido nacionalista ya es un partido muy consolidado de hecho este el que después se va a convertir en el líder ante el fallecimiento de Sun Yat-sen que fue el fundador del partido nacionalista y el creador de la república de china su heredero dentro del partido nacionalista se considera a Chiang Kai-shek que es la persona que ustedes ven a la izquierda de Mao Zedong en esta foto que les muestro Chiang Kai-shek va a la unión soviética y va a tomar cursos de preparación militar logística de hecho a su regreso en 1923 funda la academia militar de Wampoa y empieza a formar una élite militar y a consolidar el control político de un partido que a su vez empieza a tener cada vez mayor presencia en China y los comunistas chinos organizados en torno al partido comunista de China son forzados de alguna manera a integrarse al partido nacionalista eso también a recomendación de la unión soviética pero qué pasa que ante el fallecimiento de Sun Yat-sen en 1925 empieza un sisma dentro del partido nacionalista que divide a las fuerzas que podremos denominar de izquierda y de derecha y esta división experimenta un quiebre después de la masacre de Shanghai que es la purga que hace Chiang Kai-shek y los nacionalistas de derecha contra los comunistas o los de la facción de la izquierda del partido nacionalista en 1927 y ahí se da el rompimiento y entonces bueno empieza por eso la guerra civil china el primer frente unido se refiere a esta unión entre nacionalistas y comunistas que pues era casi que obligada los comunistas no tenían como de otra en ese momento los nacionalistas ya tenían un partido muy muy nutrido de miles de integrantes los comunistas a duras penas llegaban a cientos y este primer frente unido buscó derrotar a los señores de la guerra y reunificar China pero después se involucran en la guerra civil china que van a detener en 1937 cuando se forma el segundo frente unido para defender a China de la invasión japonesa en el marco de la segunda guerra mundial de hecho entre haciendo un paréntesis yo considero que este es el inicio de la segunda guerra mundial no la invasión de Alemania a Polonia pero me parece que el eurocentrismo en el estudio de la historia hace pensar que fue ese evento la invasión de Alemania a Polonia lo que detona la segunda guerra mundial cuando en esta parte del mundo ya se estaban dando choques militares importantes cerrando el paréntesis en 1940 a raíz de todas estas refriegas empieza a haber una gradual retirada de muchísima gente hacia Taiwán cosa que se va pues ya a consolidar con la victoria comunista en 1949 pero bueno cuando Japón es derrotado y empiezan todas las negociaciones que se van enfilando hacia la paz hacia el nuevo orden de posguerra en 1943 en la declaración del Cairo ahí está una foto de quienes participaron se reconoce a Taiwán como parte de China ¿no? en este momento el partido nacionalista considera que es el gran dominante de la China continental por eso se reconoce ¿por qué? porque recordemos Taiwán era dominación japonesa y entonces parte de las demandas que hace China en este momento China nacionalista a los aliados al finalizar de la guerra es que Taiwán y todos los territorios controlados por los japoneses les sean devueltos a China entonces es otro importante precedente porque la idea de la gran unidad que en términos ya políticos más modernos vamos a decir lo que de hecho se ve reflejada después en la constitución nacionalista o del partido nacionalista en 1947 de el principio de una sola China en realidad empezó inicialmente a ser promovido por el partido nacionalista es muy importante entonces cuando empieza la transferencia o la devolución de Taiwán a la China continental a raíz de este precedente político de la declaración del Cairo pues se da se nota un problema del aislamiento continental en donde existen vamos a decir pues dos fuerzas políticas importantes ajá los bueno más bien tres fuerzas políticas importantes los Ban Shanren ¿no? que como se le conoce la profesora Marisela Connelly en su libro de historia de Taiwán los denomina como la gente de media montaña algunos taiwaneses políticamente destacados que trabajaron con los nacionalistas y que en 1943 organizaron la liga revolucionaria de Formosa y que reflejan una experiencia muy importante de autogobierno entonces tenemos a los Ban Shanren por un lado a los la sociedad taiwanesa por otro lado y a los nacionalistas por otro lado son tres fuerzas que empiezan a converger dentro de Taiwán en 1944 se realiza el comité de investigación de Taiwán presidido por Chen Yi que es un nacionalista gobernador de la provincia de Fujian que es esta provincia de la China continental que este tiene cara a Taiwán y que este bueno empieza a organizar el gobierno pero el problema es que los taiwaneses ven que tanto los Ban Shanren es decir esta élite política taiwanesa que se acerca a los nacionalistas como los mismos nacionalistas tienen sus propias agendas políticas que no están tomando en cuenta a la sociedad taiwanesa que vive en la isla muy importante ¿no? y entonces bueno se empiezan a dar a partir de este comité de investigación de Taiwán que busca la manera de cómo facilitar la integración de Taiwán al continente porque 50 años de dominación japonesa aislaron mucho a la isla del continente empieza a haber divergencias ante la devolución ¿no? aquí les pongo un ejemplo los nacionalistas pugnaban promovían el aprendizaje de el kuoyu o el chino mandarín como se le conoce como signo de 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 reintegrarse a la vida cultural política social del continente en cambio los taiwaneses hablaban otros idiomas ¿no? el minanhua que es el dialecto de la provincia de Fujian del sur sureste de China otro dialecto de que yahuay obviamente también hablan japonés entonces empieza a haber divergencias y estas divergencias se profundizan cuando los comunistas entran en escena de manera que empiezan a darse conflictos sociales uno de los más dramáticos un levantamiento en contra de los banchas nacionalistas en 1947 que termina en masacre y bueno de aquí este me paso a relatar o platicar un poco de de las crisis en el estrecho ¿no? porque al final parte de lo que explica la actual y que ya se está denominando como cuarta crisis del estrecho de Taiwán este tiene antecedentes en esta situación entonces primera crisis en el estrecho que se da después de el intento de control de la República Popular China ya dominada por los comunistas en el cuarenta y nueve de de Jinmen que este como pueden ver aquí en el mapa ahí también se conoce como Kinmen las islas Kinmen están ahí juntito al continente chino entonces en el cuarenta y nueve se da un intento de control después de la victoria de los comunistas y de el traslado de dos millones de nacionalistas a la isla de Taiwán donde empiezan a trastocar la dinámica social taiwanesa y empiezan a ocupar posiciones de gobierno y empiezan a organizar la defensa y posiblemente la contraofección porque buscan retomar el control o la presencia en el continente los comunistas bueno ya tienen controlado de buena manera el continente y buscan también a su vez controlar la isla entonces hay un intento de control de Jinmen en el cincuenta los comunistas logran controlar Hainan que es una isla que está muy al sur de China junto a Vietnam ahí está en círculo rojo aunque no se ve mucho en el mapa y también logran controlar otras pequeñas islas como Dongshan y Zhongshan en 1947 un poco retrocediendo recordemos se da la declaración estadounidense de la política de contención que es pues es esta geopolítica no típica de guerra fría en el que se busca contener la expansión del comunismo y entonces en 1950 a raíz de la dominación comunista de Hainan Dongshan y Zhongshan los estadounidenses ubican a Taiwán como parte del cerco con el cual buscan contener la expansión del comunismo y de ahí que entran los estadounidenses en escena y empieza a haber este problema que ya empieza a escalar a un nivel de regional a internacional entonces la primera crisis de la estrecha de Taiwán se da precisamente a raíz del bombardeo de las islas de Jinmen y Dacheng y la firma del tratado o desemboca más bien en la firma del tratado de defensa mutua entre Taiwán y Estados Unidos y no es hasta 1955 en el marco de la conferencia de Bandung cuando la crisis de alguna manera pues no se resuelve pero sí reduce su intensidad ¿Cuál fue el propósito del bombardeo de las islas Jinmen en el 54 pues fue para disuadir a los estadounidenses de participar en un esfuerzo colectivo para detener el avance comunista y evitar la firma del tratado ya que bueno pues los comunistas consideran lo consideraban un eslabón de la cadena para cercar a China y una forma de cortar definitivamente a Taiwán del continente ¿no? muy importante 1958 se da la segunda crisis en el estrecho de Taiwán es la primera vez que se habla ¿no? de la oferta de dos chinas pero si en algo si están de acuerdo comunistas y nacionalistas del momento es en el principio de una sola China de manera que es rechazada por ambas fuerzas tajantemente se dan bombardeos y se da el corte de abastecimiento de las islas de Jinmen y Matsu Matsu son unas islitas que están al norte en el círculo pero no se ven en el mapa y este 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 bombardeo fue para evaluar hasta qué punto Estados Unidos está determinado a defender la isla ¿no? lo cual pues sí este se llegó a comprobar por la movilización de la séptima flota 1960 se da la visita de un presidente de Estados Unidos un poco para rectificar ¿no? este compromiso que tiene Estados Unidos en ese momento con Taiwán y en 1962 se da lo que podríamos denominar un eco de la crisis que es otro bombardeo a Jinmen y donde hay un reconocimiento de la falta del apoyo al esfuerzo nacionalista pero también al avance comunista digamos que este eco de la crisis hace que Estados Unidos reconozca se comprometa de alguna manera a no apoyar el esfuerzo nacionalista de retomar la isla pero también que se comprometa a no permitir el avance comunista digamos que aquí empieza un problema que caracteriza mucho a la geopolítica en la asistencia de Taiwán del momento que es la de ambigüedad estratégica y este bueno en 1970 esto es también un poco precedente recordar inicia el proceso de aislamiento diplomático de Taiwán en 1969 pues se da fin a las operaciones de la séptima flota estadounidense en el Pacífico una de sus principales tareas era proteger a Taiwán y se empieza a dar pues toda esta serie de asuntos que a lo mejor no me voy a detener un poco porque ya estoy excediéndome del tiempo donde Taiwán cada vez más empieza a aislarse de no solo del continente sino del mundo ¿no? sobre todo a raíz del ingreso de la República Popular China a las Naciones Unidas en el 71 entonces Taiwán empieza a diversificar su estrategia de política exterior en donde se da una priorización de los vínculos económico comerciales con precedente en el acercamiento que se tiene con Japón en 1972 y entonces bueno en 1985 los taiwaneses llevan a cabo este ejercicio que es denominado como diplomacia total para evitar en la medida de lo posible este el aislamiento ¿no? total en 1995 96 se da la tercera crisis en el estrecho que es un importante precedente de la cuarta crisis porque es cuando los 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 chinos los comunistas chinos o los chinos de la China continental realizan ejercicios militares ahí podemos ver en el mapa en donde cayeron los misiles de resultado del lanzamiento de los misiles de los ejercicios pero bueno para esto hay que recordar que en 1992 se dio un consenso entre China y Taiwán que se denomina ambigüedad estratégica ¿no? vuelvo a lo mismo ¿en qué radica este consenso? bueno radica en que se acepta el principio de una sola China ahí podemos ver otra vez el principio de la gran unidad confuciana pero diferentes interpretaciones ajá esa es como la ambigüedad estratégica es decir Taiwán acepta el principio de una sola China pero también acepta que hay diferentes interpretaciones sobre lo que China es y los comunistas de alguna manera también aceptan ese principio el problema es que cuando en 1995 se da la resolución del comité de relaciones del senado de Estados Unidos de reacercarse a Taiwán sobre todo para expedirle la visa al entonces presidente Li Denhui para que pudiese visitar Estados Unidos donde por cierto dio un discurso sobre la democracia y esto es también un importante precedente entonces desde Beijing se observa que Taiwán se está alejando del consenso asumido en el 92 y por eso lleva a cabo estos ejercicios militares estas pruebas en las que por primera vez se dan una respuesta vamos a decirlo conjunta entre las tres fuerzas militares chinas y es que recordamos que en las dos primeras crisis del estrecho de Taiwán la China comunista todavía no tenía una gran flota ni mucho menos una fuerza era importante su única fortaleza era el ejército de tierra y por eso hay un cambio cualitativo muy importante desde la segunda crisis en 1958 hasta la tercera crisis donde ya se ve una China mucho más consolidada y capaz de realizar una respuesta más contundente estos ejercicios implicaron lanzamiento de misiles invasión simulada pero bueno también reflejaron el problema de los malos cálculos que se pueden dar los errores que se podrían dar en los cálculos estratégicos y es que la visita del presidente de Taiwán a Estados Unidos y la reacción de China reveló lo delicado que puede ser el equilibrio en el estrecho y bueno de aquí ya estamos entrando en el tema y pues ya este rápidamente la cuarta crisis del estrecho que está en curso no ha terminado y que se da en el marco de lo que yo denomino el ascenso de las geopolíticas de contención donde otra vez entra en escena precisamente la idea de la democracia ahorita me voy a referir a eso importantes antecedentes el acercamiento que hubo entre Ma Jung Jo del partido nacionalista que fue presidente de Taiwán entre el 2008 y 2012 y la China continental es muy famosa esta foto donde Xi Jinping el actual presidente de China y Ma Jung Jo se están saludando hubo una reunión donde se reconocieron como líderes se utilizaron el término para referirse mutuamente de Xi Jinping que es en chino señor para no decir presidente de tal o de tal respetando el consenso de 1992 de amigüedad estratégica pero el problema es que en 2016 asciende al poder el partido democrático progresista que es el partido político que actualmente gobierna Taiwán y que de alguna manera logra aglomerar estas fuerzas taiwanesas ajenas a las dinámicas del continente ajenas a las dinámicas nacionalistas y este partido si aboca por la independencia de Taiwán esto es importante ¿no? y además la cuarta crisis en el estrecho se da en el contexto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y de la embestida geopolítica que Washington ha puesto a partir del 2019 con la estrategia del Indo-Pacífico ¿no? muy importante que recuerda un poco la política de contención de la guerra fría porque el Indo-Pacífico como lo establece la estrategia en el documento de 2019 es establecer un Indo-Pacífico libre democrático y abierto le hace contener por eso recuerdo que les menciono que recuerda un poco a la guerra fría contener la presencia de fuerzas antidemocráticas le hace chino y bueno a raíz de la invasión ruso-ucrana en el 2022 no en febrero de este año Estados Unidos y China empiezan a involucrarse en un diálogo estratégico en el que tocan numerosos puntos entre ellos precisamente el asunto de Taiwán en uno de estos diálogos es cuando Xi Jinping le dijo a Biden que no juegue con fuego porque si no se va a quemar haciendo alusión a que no debería de permitir que cambie el estatuto con el asunto de Taiwán cosa que provocó Nancy Pelosi primero con declaraciones en abril de querer visitar la isla y después con la visita efectiva del 2 de agosto que ya probablemente muchos hemos escuchado donde da al igual que el presidente de Taiwán en Estados Unidos un discurso sobre la democracia y es que estas geopolíticas de contención similar a la guerra fría también tienen ese trasfondo ideológico de querer formar bloques antagónicos donde se enfrenten las democracias contra los autoritarismos y así lo ha dicho Nancy Pelosi lo dijo en este en este discurso o particularmente en la rueda de prensa ¿Qué factores internacionales explica la cuarta crisis en el estrecho? Bueno pues parece en la lectura de Beijing que hay un abandono estadounidense de principio de una sola China lo cual es estratégicamente peligroso porque Taiwán está en el centro de las consideraciones geopolíticas de Beijing y porque representa parte de su identidad ahorita voy a andar en eso además otro factor que distingue esta crisis de otras es el involucramiento aparente de otros actores más allá de China Estados Unidos y Taiwán como puede ser el caso de Japón que también ha enarbolado o ha fijado una cierta postura y obviamente pues hay problemas o va a haber problemas ya están impactando en las cadenas globales de producción y de suministros que están profundizando un proceso que se ha dado en el marco de la desglobalización que se podría denominar como este desacoplamiento económico comercial y tecnológico ¿no? es decir a pesar de que Taiwán tenga una profunda interdependencia con la economía estadounidense sobre todo en la producción de semiconductores y chips Washington en julio del dos mil veintidós impulsó la denominada acta chips precisamente para reducir la dependencia de Taiwán porque al final se reconoce esa es mi lectura que Taiwán pues si es parte de China y que eventualmente se va a reunificar ¿no? entonces la visita de Pelosi independientemente de los factores personales de la presidenta de la congresista que pudiesen haberla impulsado si tiene el objetivo de medio desequilibrar a China en esta competencia estratégica que ya tiene un nivel legal sobre todo desde la ley de competencia estratégica del dos mil veintiún en Estados Unidos tiene la intención o tuvo la intención de dar un golpe muy certero porque Taiwán ya es de los pocos puntos cruciales y sensibles que reflejan una alta vulnerabilidad geopolítica de la República Popular China y factores internos bueno también la visita de Pelosi se da en el contexto de elecciones en Estados Unidos donde se busca dar se busca crear o fomentar cierta legitimidad obviamente también se está dando el camino a la venta del Congreso del Partido Comunista cuya fecha ya se definió para el 16 de octubre de este año y además porque es importante ya que el Partido Comunista observa el problema de Taiwán como un problema de soberanía fragmentada que implica que hasta que no se reunifique no podemos hablar de un de China como un todo y bueno también se da en el marco como otro factor interno de el fortalecimiento cada vez mayor de una identidad taiwán esa que tiene profundas raíces históricas y bueno ya para ir finalizando porque creo que ya me excedí un poquito del tiempo recordando los conceptos que nos ofrece Ulises Granados para el análisis de la geopolítica tenemos a Taiwán como foco de tensión ya que es yo diría la última o la única área tapón no controlada por Beijing por medio de la cual puede sufrir una invasión o un ataque como ya ha sido históricamente sobre todo por el interés europeo de los siglos este diecisiete dieciocho diecinueve que buscaban posicionarse en Taiwán para desde ahí partir a la isla y también Taiwán es un centro de la preocupación geopolítica y por eso Beijing busca tener un control más certero no más este directo por así decirlo del control central al que se refiere Ulises Granados y esto deviene en una formación problemática de región donde por un lado Taiwán parece que busca sumarse a las iniciativas geopolíticas impulsadas desde Estados Unidos no al Nido Pacífico porque también ya empieza sobre todo a raíz de la visita de Pelosi la presidenta taiwanesa Tsai Ing-Wen ya empezó obviamente ya usar la bandera democrática y entonces vemos cómo se suma Taiwán al bloque democrático para enfrentar al autoritarismo o al bloque autoritario entonces la formación de región de alguna manera diseña dos regiones antagónicas democracias Indo-Pacífico Taiwán autocracias China continental que se traslapan que se traslapan en el estrecho y que obviamente por eso se conflictúan y bueno por mi parte sería todo no sin antes agradecer al moderador a quienes nos están viendo por las redes sociales aquí les dejo mis redes de contacto y obviamente invitarles a que sigan las actividades del grupo de estudios sobre Eurasia para mayor información sobre este tipo de temas y bueno pues estoy abierto a cualquier pregunta que haya muchísimas gracias muchas gracias al expositor por esta importante y muy interesante temática que sin duda alguna ha causado revuelo en los últimos meses y le recordamos a nuestro auditorio que si tienen alguna pregunta la pueden escribir o dejar en los comentarios del Facebook o aquí mismo en la plataforma de Zoom y en mi papel de moderador tengo dos preguntas para el expositor la primera sería en su papel de potencia económica en expansión en evidente expansión cuál o cuáles serían las probabilidades de que China dispute la soberanía o termine por disputar la soberanía en las islas Senku el archipiélago vacío que tiene Japón y que desde 2010 tiene una disputa con China esa sería la primera y la segunda sería cuáles serían los principios que debe practicar Estados Unidos para restablecer el estatus quo previo a la visita de la presidenta de la cámara de representantes Nancy Pelosi tomando en cuenta que Joshua Wong y Dennis Hu han tenido estrechos lazos de comunicación entre Nancy Pelosi que sirve como mediadora y la y Taiwán serían las dos preguntas para el expositor Sí muchas gracias Adrián no sé si si me puedes repetir por la primera Sí o sea sí en su papel de potencia económica en expansión qué probabilidad habría de que una vez concretada o en dado caso que se demore más la unificación con Taiwán uno esperemos que una unificación armoniosa qué probabilidades hay de que China reclame o termine por disputar la soberanía sobre las islas Senkaku con Japón qué probabilidad hay porque es un tema que también en los últimos meses ha cobrado vital importancia esa sería la primera Sí gracias por la pregunta Adrián el problema de las islas Senkaku de Aoyú que están en disputa actualmente con Japón principalmente y de hecho de lo que se habló en la mesa del viernes justamente invitarles a las redes sociales para que puedan ver esa discusión es que este fueron un factor histórico que fue dejado de lado cada vez más entre China y Japón obedeciendo obviamente a la coyuntura y que y en el que se involucran factores muy fuertes de nacionalismo y de legado histórico o más bien de reivindicación histórica entonces mi lectura es que tanto China como Japón prefieren mantener el estatus quo de las islas porque ha habido casos que cuando por ejemplo se dio el caso de que un japonés fue y plantó una bandera japonesa en una de las islas lo que llevó a un boicot social contra comercios japoneses en China que fueron o que trataron de ser de alguna manera limitados por el propio gobierno chino porque al final hay una interdependencia compleja económica muy profunda con Japón entonces este prefieren el estatus quo porque mi lectura es que tanto Japón como China en algún momento crítico de negociación política van a buscar vamos a decir van a buscar este apoyarse de pues del estatus quo de las islas para alguna negociación política que se tenga pendiente vamos a decirlo entonces es difícil para mí vislumbrar un cambio en el estatus quo donde algunos de los dos países logren ya controlar efectivamente de yure vamos a decirlo las islas de manera que pensar en un ejercicio de soberanía en esta parte del mundo bueno para mí no es visible porque estos dos países que están vamos a decir disputándose la soberanía por las islas prefieren mantener el estatus quo porque les sirve como herramienta de negociación y porque el mantenimiento del estatus quo previene mayores conflictos sociales que puedan afectar intereses comerciales no sé cuál sería la segunda pregunta por favor gracias la segunda sería cuáles son los principios que debe practicar la administración Biden para restablecer el estatus quo anterior a la visita de la presidenta de la cámara de representantes Nancy Pelosi esa es una pregunta muy 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 buena y muy interesante porque según lo que he leído de lo que he tratado de informarme de este vamos a decir de pues de lo que puedo yo interpretar o leer mi lectura del asunto es que el estatus quo ya cambió en el estrecho de Taiwán que es justo lo que no se quería regresar a un estado pre conflicto pre crisis en el estrecho de Taiwán implicaría que el gobierno de Biden dejara o más bien de ese marcha atrás de las acciones que está realizando con Taiwán porque se acaba de aprobar o más bien proponer el acta de Taiwán en el que se aprueba valga la redundancia una venta histórica de armamento a Taiwán y entonces y además hay funcionarios estadounidenses que han estado después de Pelosi que siguieron a Pelosi han estado visitando la isla entonces tendría que dar marcha atrás a todo eso que de por sí está haciendo el gobierno de Washington para poder regresar o tener la esperanza de regresar a un estado pre crisis pre cuarta crisis vamos a decirlo eso lo veo muy difícil porque son compromisos políticos que Estados Unidos está adquiriendo no solamente para fines de sus fuerzas de sus dinámicas internas sino también con los mismos taiwaneses y entonces al final Taiwán así como en el caso de Ucrania resulta ser peones del tablero de ajedrez geoestratégico ¿por qué? porque el problema de Estados Unidos no es con Taiwán y la verdad que no le importa mucho Taiwán sino el problema es dañar a China como sea posible no involucrándose en una guerra directa militar pero sí tratando de afectarla y por eso Taiwán es un punto caliente vamos a decirlo ¿no? un poco de tensión diría que afecta la geopolítica china entonces más bien lo que yo estoy viendo es una escalada no sé cuándo se vaya a detener muy problemático no sé cuándo se vaya a detener mi lectura también es que el Partido Comunista de China apuesta porque los mismos taiwaneses o las mismas fuerzas sociales taiwanesas de alguna manera presionan a su propio gobierno para detener ellos mismos es decir que empiece a cambiar su retórica que empiece a decir ya no vamos a comprar tantas armas porque las están comprando históricamente pero ya no tantas porque ahorita se están dando compras históricas ¿no? de cifras estratosféricas entonces más que o sea tendría que Biden deshacer todo lo que ya está haciendo ¿no? entonces lo veo un poco complicado no sé si sea posible cambió drásticamente la visita de Pelosi pero esto se da en el contexto de la competencia estratégica entre China y Estados Unidos entonces por eso no veo probable aunque no es imposible pero no veo probable que Biden vaya a dar marcha atrás probablemente lo que sí pueda pasar porque vienen las intermedias estadounidenses es que cambien un poco la configuración de las fuerzas políticas en Estados Unidos y den marcha atrás a lo que hizo Biden también eso puede pasar pero bueno es a lo mejor una apuesta un poco arriesgada ¿no? de un escenario de perspectiva muchas gracias tenemos un comentario en el chat me permito leerlo es de de Jessica Domínguez menciona es interesante analizar la manera en que Taiwán al igual que el caso de Ucrania representa un territorio estratégico para el cumplimiento de los intereses de países dominantes de la economía mundial por lo que su soberanía queda suprimida me imagino las repercusiones de la disputa territorial en la identidad nacional de sus habitantes sí gracias este por el comentario que por cierto aprovecho para enviar saludos a este los estudiantes que nos ven de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ¿no? estudiante de profesor Emir colega de ahí del grupo sobre Eurasia y este que bueno este comentario pues sí ¿no? es lo que decía representa el territorio estratégico para el cumplimiento de los intereses de los países dominantes que buscan de alguna manera controlar las bases de de las dinámicas económicas es que parte de la de la competencia entre China y Estados Unidos tiene que ver con una disputa por 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 quien dirige el modo de producción capitalista y además que se deriva de una idea para mí muy problemática que también los chinos han criticado que es la idea o la noción de que la economía es un juego de sumacer es decir lo que yo gana gane tú lo pierdes los chinos no piensan así a lo mejor no necesariamente tiene que ser así pero bueno ese es el punto ideológico de partida así se cree que pasan las cosas y por eso empiezan pues estas estas este competencias ¿no? y bueno en cuestión de 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 las repercusiones de la disputa en la identidad muy esto es muy interesante porque mencioné que la identidad taiwanesa está está incrementando su su presencia vamos a decirlo una identidad que ya no se siente identificada con la China continental que que pues ya no le importa ni siquiera unificarse y entonces eso también habla de que pues este conflicto podría es muy delicado ¿no? podría exacerbar la este la identidad taiwanesa contrario a los deseos de Beijing entonces estamos en un punto ¿no? decía un un colega en un podcast que que yo recomiendo para quienes le interesen este los estudios chinos que se llama este Baogao un podcast ahí que pueden escuchar en Spotify uno de sus últimos programas habló precisamente sobre la situación de Taiwán y este colega decía es que la ambigüedad estratégica de Taiwán llegó a un punto en que ya no saben qué hacer o sea ni Beijing sabe qué hacer con Taiwán ni Taiwán con Beijing ni con el principio de una sola China porque las fuerzas sociales se han configurado a un punto en que este China probablemente está esperando algo que nunca va a llegar que es la reunificación pacífica y sobre todo que los taiwaneses busquen reunificarse y a lo mejor no se puede dar por esta identidad en ascenso y los taiwaneses también están esperando a lo mejor algo que no no necesariamente vaya a llegar que es el mantenimiento del estatus quo decía este colega en este podcast que los taiwaneses pues al final prefieren el estatus quo o sea no quieren reunificarse pero tampoco quieren independizarse ¿por qué? porque el mantenimiento del estatus quo y aquí va un poquito relacionado a lo que decías de la Senkaku Diayu favorece o sea es un entendimiento que favorece la interacción entonces China-Taiwán tiene una relación económica profundísima China es el primer socio comercial de Taiwán y cualquier alteración en el estatus quo va a cambiar necesariamente eso que ha beneficiado mucho a Taiwán entonces a lo mejor los taiwaneses están pensando están queriendo esperando que no haya cambios en el en el estatus quo pero ya se dio entonces por eso no saben no hay ¿cómo se dice? parece ser que no hay una estrategia en dado caso de que el peor escenario se cumpla el único que sí tiene estrategia es la República Popular China que a partir de la ley antisecisión del 2005 sí determinó que en dado caso de darse una fuerza un movimiento hacia la independencia de Taiwán va a responder con fuerza pero de ahí en fuera no hay otro otro plan otro manual otro procedimiento otro protocolo me parece porque se prefiere el estatus quo entonces todos los esfuerzos van encaminados hacia eso a preservar el estatus quo y el problema con la visita de Peluas ahorita es que lo trastocó tan profundamente que probablemente lo haya cambiado no quiero decir para siempre pero sí este de manera muy determinante ¿no? Bueno pues el grupo de estudios sobre Eurasia les agradece a todos su presencia y al el expositor sobre esta interesante conferencia respecto a este tema que repito es bastante bastante importante y sobre todo coyuntural para la geopolítica en esa parte del mundo y sin más por el momento nos despedimos les agradecemos a todos de nueva cuenta su atención en esta conferencia y hasta la próxima muchas gracias gracias